¿Qué anda raza? Aquí andamos otra vez Aquí con el Big Dog Este... Me quede con el video cuando le puse el Razeme Ultra La computadora Razeme Ultra El programador Al troque Entonces este... Ahorita lo tengo todo provisional Lo voy a poner aquí Porque ya no lo voy a ocupar Aquí ya dice todo Aquí tengo todo lo que va a ir abajo del... Abajo del tablero Ahí va un cablecito Este chiquito que va a pegar para abajo Es del programador que se conecta acá atrás A ver si se ve más clarito Allá atrás se conecta Ahí está la pluga ahí atrás Tiene una pluga falsa Se la quitas Entonces ahorita tenemos el... Los sensores estos conectados Este es la EGR La presión del EGR El sensor de la presión del EGR Este es el presión del... Que está saliendo la temperatura La presión del mofle Y este es el que hace que prenda el... Es el que abre para que el... El gas... El humo entre otra vez al motor Diseño malo Abajo de esta tablita aquí Está el sensor... De la temperatura Para los que no saben que show Aquí está el sensor Que mide el clima De afuera Y aquí está el más sensor El sensor más... El que mide cuánto aire está entrando Que le hice a la computadora que show Y... Pues aquí está la caja No se alcanza a ver Pero... Una sorpresa Deja la tapo Ahí está más o menos Aquí tenemos... Lo acabo de ensamblar El timofle para pasar de... De incógnito Listo Listo Mi esposa me trajo un cafezón Pues ahí está Deja... Me tiro ahí abajo Entonces... Continuamos Voy a empezar de atrás El sensor este es conectado Este es el que controla El... Sensor de acá atrás Ah... Este trae un catalizador nuevo Lo voy a guardar para después Acá está... Otro sensor... Conectadón... El que inyecta el... El DF... Líquido del mofle Ahí está desconectado ya... Uy... Está calientito... Acá está conectado este otro... Que es ese que está de atrás... Ay dios mío... Esta otra mira... Desconectado... Mmm... Y este de acá... Que es ese... Y de aquí para acá... Ya nos metemos el turbo... Allá está el turbo... Dos gringolandios... Arre pues... Pausamos... Y... Ah... Creo que sí... Eso era todo... Ahí después... Oh... Estos diesels traen... Ah... Este nomás trae uno... Ay que bien... Este que trae aquí... Es un... Un separador de agua... Si lo quieren cambiar... Se le quita este de aquí... Es el sensor que separa el agua automáticamente... Cuando trae el diesel agua... Y el otro filtro está ahí adentro... Ya nomás quitas este... Los conectas de aquí... Quitas ese... Quitas el filtro... Pones el nuevo... Lo pones para atrás... Tiene un... Un... Un empaquito ahí nomás... Y otro empaquito de arriba... Y listo... La computadora me decía... Que lo tenía que cambiar... Que tenía la mitad de vida... Pero... Lo volví a resetear... Y parece que si va a caer el almofle... Ahí va a ir... Curvonul... Vamos a quitar el de 4... Y le vamos a meter el de 5... Derechito... Ahí está el tanque del DF... Del DF... Visita Federal... Jajaja... Ahora pues raza... Ahí les... Ahí les comunico después... A ver qué show... Mientras... Voy a cambiar esto... Porque quiero... Quiero tenerlo listo para el lunes... Martes y miércoles... Y ya para adelante... Ya después... Que me llegue el correo... Para poderle... Quitarle... La... La válvula... EGR... Ya se va todo... Hola pues... Bye...